De Susa, 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 Susa De Susa, Susa Vení, dicen que a usted gusta quemar cosas y que quemaste unas medias de tu hermano Nosotros éramos, o somos cinco hermanos afortunadamente todos vivitos y coleando y el mayor Álvaro, entonces él tenía el vestidito y una vez me fui a presentarme a un empleo distinto y me puse el saco de Álvaro El vestido de Álvaro Y las medias de Álvaro Y los zapatos de Álvaro O sea, iba a ir a Álvaro A presentarse allá Exactamente Cuando él llega al mediodía Entonces dice Mamá, tengo una presentación Y yo había acabado de llegar Y había colgado el vestido Y todo Entonces le fueron pasando El vestido Todo lo que me había puesto yo Y me había quitado Así a media hora Y las medias Todavía las tenía puestas Entonces lo que hice fue Ir Lavar las medias Y cómo las secaba Para entregarse a Álvaro Entonces le puse la plancha Y eran de na Y los secaron pegados A mí me pasó igual Pero con las enaguas De mi mamá Entonces me dijeron Que tenías una técnica infalible Para que no te dolieran Las pelas Cuando te iban a pegar Que te ponías otro Blue jeep Para que no te doliera ¿Siempre está? Así es Cuando nos anunciaban El castigo Entonces yo llegaba rápido Y me ponía Uno, dos Y a veces hasta tres ¿No es mate? ¿Pero es qué? Porque nos castigaban Con el cordón de la plancha O sea, esa plancha De tu casa Dañaba medias Dañaba pantalones Dañaba toda Pues Sí, sí, sí La plancha era fundamental En la casa De los entrantes Pero además La mamá le da rabia Cuando el niño no llora Que le esté pegando Ahorita pere Pegue, pegue, pegue Pegue, sí Pegue, ay, ay, no Que hay, que dolor Hay, que dolor Pero te pillaron en algún momento Claro Suso, pero quiero dejar constancia Amé entrañablemente a mi mamá Claro Le debo Le debo Que el camino del mal Nos haya atravesado En mi vida Así tiene que ser Las madres Eso es muy importante Quieran a sus madres Denles abracitos Vayan, visítenlas A su hombre Todo el mundo Es que mi mamá Echa mucha cara La mamá hace Todo lo que ella cree Que está bien para usted Así es Por ejemplo Mi mamá Susana Ella Ella me metió ahí Con Jessica y Jamie La novia mía Vivimos Esto es más grande Que en la casa de nosotros Vivimos en un cuartico De dos por dos Y somos cuatro Apenas da Ay, Dios Ven La novia Que en la casa de ella Que en la casa de ella